Ayer, recuerdan, presentamos la situación en donde personas que viven con VIH en el país se manifestaron frente al Palacio Nacional por el alegado retraso en los medicamentos antirretrovirales que sirven para mantenerse con vida. En el día de hoy, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó que todos estos medicamentos e insumos del VIH estarían cubiertos para el próximo año 2022, como dijimos, en respuesta a esta situación que se vio en el día de ayer y en donde denunciaron también algunas dificultades para conseguir estos fármacos. Habíamos anunciado que los acuerdos con Partnership ya se hizo la transferencia de pago y todos los medicamentos e insumos del VIH están cubiertos para el año completo del año próximo. Ya está todo hecho, no hay déficit de insumos e incluso tenemos una nueva custodia que ya todos estos medicamentos serán depositados como están actualmente en promesa, por lo cual pueden verificarlo. Quiero decir que ya, estando aquí el representante de los pacientes que viven con VIH, Acevedo vio la verificación de que nuestro gobierno ha pagado ya y ha transferido los fondos para que Partnership deposite todos los medicamentos y el compromiso del próximo año completo. Bien, como dijimos al principio, en el día de hoy el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estuvo en el país y se reunió con el presidente Luis Abinader en virtud de la renovación del Acuerdo de Aguadillas, que fue firmado en el año 2009 y que busca trabajar ambas naciones en conjunto en materia de comercio, energía, turismo y seguridad. Ahí están viendo las imágenes de este acontecimiento trascendental y además de incentivar estas acciones complementarias, busca la tecnificación agrícola, así como la mejora de los servicios y otras actividades que garanticen empleos para ambas naciones. Hay que decir que este acuerdo también contempla la lucha contra el narcotráfico. En el caso del gobernador Pierluisi, se refirió enfáticamente a este aspecto. Abinader, de su lado, afirmó que ambas naciones se encuentran en momentos puntuales de la economía y este acuerdo será favorable en este momento. Antoliano Peralta, de su lado, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fue la persona encargada de leer la declaratoria que busca fortalecer los sistemas tanto de enseñanza como de formación técnico y laboral, así como de educación superior entre los estados firmantes. Es importante destacar además de esta situación en el Palacio Nacional en donde se firma este acuerdo, que constituye uno más de tantos acuerdos que se han firmado y ratificado entre ambas naciones en los últimos 30 años y que busca, como dijimos, fortalecer los aspectos comerciales en materia de energía, turismo y seguridad. Así que ahí está esta información importante para dos islas en el Caribe que son de suma importancia para el desarrollo de toda Latinoamérica. Trascendental y muchísimos otros órdenes también porque podemos extraer resultados satisfactorios en materia artística, por ejemplo, en materia musical en ambas partes. Y bueno, ahí está. En otra información entonces, hay que decir que a partir del próximo lunes 6 de diciembre, ahora sí, las medidas de regulación de los vehículos de acceso de la ciudad de Santo Domingo se mantendrán de manera definitiva. Esta información la ha dado en el día de hoy la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, e indicó que los vehículos de carga cuyo trayecto no tenga como origen o destino, la zona del distrito deberán hacer uso de las vías alternas habilitadas a tal efecto y en particular la avenida Circunvalación. Pasando entonces a otra información, parientes de un joven con alegados problemas mentales han sometido una demanda por abuso contra dos personas a las que están acusando de haberlo golpeado luego de haberlo provocado con burlas. Este hecho ocurrió en la Yaguita de Pastora. La Yaguita de Pastora Ellos siempre como que les gustan como gocearle cosas a él, porque él tiene problemas, él tiene problemas, entiende, ya usted sabe. Es un niño especial, los que vive trancado, entiende, entonces ellos lo intimidan, a pesar de que lo intimidan y lo viven molestando y jodiendo allá donde él vive, en el apartamento. Entonces agarraron, un muchacho ahí le dio ese trompón, ahí mandado por dos personas. Lo mandaron por dos personas, la cual aquí nos vamos a ver, nos vamos a ver la cara. ¡Gracias!